El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría demorar la suspensión del título 42, una medida impuesta durante el gobierno de Trump que permita a las autoridades expulsar de forma inmediata a aquellos inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera. Tras la decisión de terminar con el título 42, comenzaron las presiones políticas sobre la administración de Biden, y es que los republicanos e incluso algunos demócratas prefieren que se sostenga para mantener bajo control la situación en la frontera. Así que el presidente podría retrasar su decisión de suspender la medida. La Casa Blanca está buscando formas de ganar tiempo para evitar una afluencia masiva de inmigrantes que se sumaría a los números fronterizos ya históricos, por lo que es posible que el programa no llegue a su fin pronto, como está previsto.